Gracias por ver el video. Y bueno, nosotros la convocatoria de la prensa conjunta entre el Movimiento Solidario con el Sahara en Gran Canaria y en Teregrife está relacionada con unos graves acontecimientos que se produjeron el pasado viernes en la isla de Lanzar. El contexto de una manifestación de recibimiento a los niños y niñas saharauis que todos los años llegan al recipiélago dentro del programa Vacaciones en Paz. José, ¿te parece que expliques las circunstancias? Gracias. 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 José, ¿te parece si damos paso a la prensa para que plantee las cuestiones que considere? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quieres plantear una pregunta? ¿Puedo? 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 Vamos a resumir brevemente lo que ha sido tu explicación porque ha habido algunas dificultades aquí para oírlo con claridad. Disculpa un segundo. Bueno, tarde del día 27, 22 de julio, ¿no? Hay una manifestación, un niño sanarán, que es la misma, un individuo que está haciendo fotografías. Individuo que se le veía con frecuencia en las actividades que organiza el Movimiento Solidario y por esa cara en las actividades activas. Y que nunca había procedido a identificarse de ninguna manera. Entonces, se le intenta fotografiar y en ese momento este individuo le quiere robar a José Morales con cámara fotográfica y la gente cuando ve que le quiere robar la cámara fotográfica va a defender a José Morales. En el mundo que se crea, este hombre saca una pistola y empieza a amenazar a la policía que participa en la manifestación. Se refugia en una cafetería y de palabra dice que en ningún momento esgrime ni una ninguna identificación. Hasta que llega la policía local, al día siguiente, José Morales va a presentar una denuncia por los sucesos y por la tarde participa en una manifestación de 15 años. Y en el desarrollo de esta manifestación lo abordan unos policías nacionales y acusados de participar en graves desordens. La situación es el momento del día siguiente de una orden de expulsión firmada por el delegado Insular de Alizarote. Orden de expulsión que se fundamenta, como nos acaba de señalar, además de participar en el mercado, en la calle, en haber puesto en peligro la seguridad nacional y dificultar las relaciones con otro Estado. Para nosotros este es el asunto clave porque todos los testigos están en condiciones de narrar los acontecimientos, de modo que en el momento José Morales tuvo un crimpán que crea una situación de alteración de un individuo que es una pistola sin identificarse adecuadamente ante la población. José Morales, como les comentaba, al menos desde la huelga de hambre de Almirio Jaidar, está comunicado a fondo con el movimiento solidario en la isla de Alizarote. Impulsa el espacio Jaidar, que durante ya dos años desarrolla múltiples actividades y es especialmente activo en la denuncia de la situación de la familia de Zahid Dambra. Zahid Dambra es un joven saharaui que fue asesinado el día 22 de diciembre en el ayun, en el contexto del estado de terror que se agravó en el sábado occidental tras el desalojo del campamento de Ténis y su familia, la familia de Zahid Dambra la recibe con la parte de ella, y ha exigido que se clarifique y se persiga a los responsables del asesinato de su mujer. Y se han negado a recibir el cadáver que aún hoy está en la morgue del ayun, a la espera de que se le practique las condiciones y se pongan en marcha de investigación independiente que consideren de justicia que se realice para clarificar cómo se produjo la muerte de su familia. Bien, en ese contexto en el que hay que situar la orden de expulsión de José Morales, es una orden de expulsión preparada por el régimen marroquí y ejecutada por el gobierno español. Y esto no es nuevo, fue exactamente lo mismo que sucedió con Amineto Jaidar. Amineto Jaidar la expulsa ilegalmente del sábado occidental y la recibe ilegalmente el gobierno español en Aracid. Estamos de nuevo ante una muestra de la terrible práctica de la política exterior española en torno al conflicto del sábado occidental. Y nosotros no queremos descontextualizar los compañeros de la práctica, desgraciadamente, cotidiano de las autoridades españolas. No sé, creo que podrías dar cuenta, plantea una periodista que si se ha interpuesto alguna denuncia por parte del Movimiento Solidario, en este caso por tu parte, ¿no?, por el comportamiento de la policía en Arrecife. Sí, perfecto. El pasado día, sábado por la mañana, a primera hora interpuse en el juzgado del juicio número 2, en el margen de ese momento, en la recibe, una denuncia de los hechos. En este caso, fue contra una persona que hace desconocen, pero, por mi parte, creo que, sin duda alguna, se tiene que contar en el atentado de la policía local. Con el regalo de los hechos acontecidos, donde se aporta los dos que hayan venido, de los hechos de las personas que en este momento se ofrecieron a participar en los objetivos, y, por mi, considerando, no solamente la gravedad de los hechos, sino la asignación de los hechos. No sé que, una vez se fue tratada de lucia, en que se ha detenido por el avión, precisamente, y, hasta este momento, que se lleva, de forma oficial, dentro de la publicación, la persona que escribió el arma no se le había hecho ningún tipo de expediente, por parte de quien deberá completar ese trámite. Por lo que, sin duda alguna, hay un trasfondo en todo esto. Es un trámite que, primero que nada, este policía, que debiera haber actuado personalmente, y hubiese presentado, identificado, en total, hubiese actuado en consecuencia, vale decir que, en el momento de ver, de alguna manera, peligrada su identidad, de firmar una foto, tiene los mecanismos, los medios legales, no solamente para revisar mi cámara, para agarrarlo, para borrar la foto, sino, en el caso, de tener un comportamiento, que era un buen comportamiento, a proceder a mi identificación, ni a su respecto a mi detención. Nada de eso ocurrió. El paradójico de todo esto es que se haya detenido, luego de estar detenido. Sí, efectivamente, el compañero nos recordaba que, justo al día siguiente, de producirse los incidentes, en la manifestación de recepción de niños agravos y de recuerdo del séptimo mes del asesinato de Zahid Tampa, procedió a presentar una denuncia en el juzgado de Arrecife, y también ha resaltado que es incomprensible el comportamiento policial en la medida en que no hay ninguna dificultad para hacerse con una cámara fotográfica de alguien que supuestamente haya sido utilizada de un modo inadecuado. Que no se entiende de ninguna manera que la reacción fuera de intentar arrebatarle a la cámara como si se tratara de un vulgar ratero, ¿no? A ver. La compañera pregunta si se ha interpuesto algún recurso de alegración contra la orden de expulsión. Una vez había con el expediente de impulsión, cabe 48 horas para disponer recursos, hechos de ese producto ayer, antes de ese plazo, con las diligencias, en este caso de agregar esta notificación de expediente de impulsión. En este caso, en ningún momento he puesto bien la seguridad nacional de Estado, ni tampoco he puesto en peligro las relaciones de España con otros países. Fundamentalmente no he estado en ese hecho, porque es lo que se vive a la hora de... a mí en el expediente de impulsión. Pero por otro lado, sin dudar lo que es el arca de denuncia. Primero porque no son hechos probados o no hay sentencia firme. Y indudablemente es desproporcionado a los hechos que han acontecido. Sí, le preguntaba a una compañera periodista en las palmas, a José, si se había presentado algún recurso ante la orden de expulsión y ha manifestado que así fue, tuvo un plazo de 48 horas, y que en el recurso lo que se señala es que... ...de la... ...que se le denuncia, que por lo tanto estaría claramente en situación de indefensión, y que las acusaciones... ...de otro país son absolutamente desproporcionadas con la naturaleza de los hechos que se le pretenden imputar. ¿Los órganos de la policía han dado alguna explicación? ¿Hay alguna explicación por parte de la... algún portavoz policial? ¿No se escuchó la pregunta? No, no. Lo último que hemos tenido conocimiento fue la pronunciación a través de los medios de comunicación del sindicato unificado de la policía, en donde muy cordialmente el sindicato nace el abandono del Estado Mayor, el pacto y el pacto, y se dice que no... ...no bajar con la... ...el orden democrático y la sana convivencia, ¿no? Ahí no pongo entera de juicio, primero que nada, ...en la vía pública, ...de las partes civiles desarmadas, ...una convivencia dentro del Estado Mayor, largo camino nos queda para transitar para llegar a la democracia. Y segundo, el hecho de que en este caso, al participarlo en varias magnificaciones solidarias por no solamente por el pueblo sanaraui, sino en aquellas que me llaman porque soy un padre, soy una persona, soy un obrero de la construcción, un trabajador que es sensible a la situación también de otros trabajadores y trabajadoras que padecen una situación... ...especialmente en el desarrollo donde la tasa de empleo es muy alta. En este caso, el sindicato unificado de la policía no se ha visto ni se le espera en este tipo de convocatorias, por lo que en este caso lo que pretende es tratar de enviar un mensaje de criminalización a todo aquel que participe en la solidaridad, no solamente por los pueblos que repitican sus derechos, sino por aquellos más débiles, que muchas veces no tienen la oportunidad de levantar la voz y de poner en evidencia su situación. Sí, José, lo que has comentado, que por parte de ningún portavoz oficial policial ha habido comentario, sí se produjo ayer, sí emitió un comunicado ayer al Sindicato Unificado de Policía, que realmente yo creo que a todos los que lo leímos nos produjo una sensación de enorme desagrado, ¿no? que una organización sindical se plantee que una persona que participa en la reivindicación sea una persona que lo que debe hacer es abandonar nuestro país. Creemos que una concepción como mínimo, muy anticuada, de lo que es el ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿no? y desde luego pretender excluir a la población extranjera de ejercicio de esos derechos indica una visión muy discriminatoria de lo que debe ser la extensión universal de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un carácter universal que no se puede restringir en su ejercicio por el lugar de nacimiento de ninguna persona. es una circunstancia que tenemos los individuos, pero todos somos seres humanos. Una postilla al ser... Sí. Lo paradójico de todo esto es que el Sindicato Unificado de la Policía Nacional actúa de esta manera, estando vigente en México cuando se trata de una actividad pro-derecho humano o un trabajador humilde que reivindica los derechos principales. El Sindicato Unificado de la Policía actúa de la misma manera cuando en una última gira del Cristo del Interior Barroquía, acompañado por un fenocida que se había dictado por tribunales internacionales una orden de búsqueda y captura por cometer graves delitos de lesa humanidad y donde se paseara por los barrazos de la Corte sin que el Sindicato Unificado de la Policía actúa de la misma manera. Y eso es un hecho que llama poderosamente la atención. Sí, sí, sí. ...o embudo, ¿no? De la parte estrecha para los trabajadores, para los poseídos y la parte ancha, como siempre, para los poderosos de la Tierra. ¿Alguna cuestión más que quieran plantear aquí desde Tenerife? ¿Alguna acción para ustedes a comentar? Nos plantean que si vamos a cometer alguna acción... ...una serie de acciones de recogida de firmas y de apoyos... ...abiertas a todas las personas que quieran participar en ellas y, desde luego, que conforme se vayan desarrollando los acontecimientos, desde el Movimiento Solidario intentaremos dar una respuesta coordinada siempre en defensa de los intereses de José Moreno del Grupo, pero, en este caso, en general, del derecho de las personas a no ser perseguidas por el ejercicio público de la defensa de los derechos humanos. ¿Alguna pregunta? ¿Te oigo? ¿Se hable de la palabra? Sí. ¿Se hable de la palabra de un grupo, ¿no? ¿Se hable de la pregunta? Sí, la compañera pregunta si había algún tipo de apoyo, en este caso, o preocupación por parte de la misión diplomática uruguaya en el Estado español, así como organizaciones uruguayas y personas a título particular. En este caso, la respuesta es sí. Afortunadamente, ha habido una respuesta inmediata por parte de las organizaciones solidarias y organizaciones sociales uruguayas, así como en el día de ayer la preocupación del embajador de Uruguay en el Estado español al respecto de interiorizar sobre el tema y por el relieve el hecho de que un ciudadano uruguayo está atrasando esta situación. Es importante destacar en este punto que es la inmediata obligación que ha tenido el Frente Polisario a los efectos de no solamente trasladar el apoyo y la solidaridad, sino resaltar los valores de fraternidad y de solidaridad que nos ha caracterizado siempre. En este caso, con el pueblo saharau, considerando que el pueblo uruguayo reconoce a la República Árabe, saharau y democrática exponente, tiene una visión diplomática también en Montevideo. Se han puesto en comunicación varias personalidades en Uruguay, medios de comunicación preocupados también por esta situación por adentro, por su personalidad que es relacionada con los servicios oficiales que han acontecido. ¿Puedo decir cuáles son los apoyos en la que es una bajada? Consulta a la compañía y cuáles son en concreto y cuáles son los apoyos en la que es una bajada. En este caso, la bajada no es una imposición con lo que tenga que ver con la parte jurídica, la parte administrativa, con la parte que compite en relación a la protección, que no se va a dar con los compañeros dentro del Estado. Sí, José, si no... ...le han preguntado sobre el apoyo que le presta la embajada Uruguay que está teniendo pleno apoyo, nosotros sí querríamos resaltar el contraste entre el trato que le está dando a un ciudadano uruguayo y el contraste que Uruguay le dio a multitud, a miles de ciudadanos españoles que se refugiaron en Uruguay en su momento, que no era el mismo refugiado político, pero en ningún momento hubo ninguna restricción al ejercicio de los derechos por parte de los españoles que estuvieron en Uruguay. Y, sin embargo, ahora a Mercedes Pinto, que tuvo que exiliarse perseguida por la defensa de los derechos de la mujer y que uno de los lugares en los que recaló fue precisamente Montevideo, en donde desarrolló una intensísima actividad de solidaridad y en ningún momento fue molestada por el desarrollo de esa actividad. Sin embargo, la respuesta del Estado español ante la identificación de una persona de Uruguay en la actividad solidaria y la actividad de defensa de los derechos en Canarias es una orden de expulsión, ¿no? Contrasta notablemente la calidad de la democracia a pesar de todos los daimenes que ha sufrido en la historia de Uruguay con la calidad de la democracia de la que nos hemos dotado en España. Es muy importante hacer una acotación, Anselmo, en relación a la nota de prensa que hace el Sindicato Unificado de la Policía Nacional. Seguramente quienes tuvieron en la detalle, en redactar este texto, que conocen que Uruguay ha sido ocultado por el ciudadano canario, en concreto desde el Anzalote, y que exigen históricos y fraternos lazos de hermandad entre el pueblo canario y el pueblo uruguayo. Las dos naciones que se han relacionado por muchos siglos no van a ahora intentar, de alguna manera, trazar una línea de visión porque son tan profundos, de tal forma de que a las personas que nacen fuera de lo que es la capital, los que ellos son llamados canarios. Y les conocen sin duda alguna, como bien decía un compatriotor uruguayo en una nota reciente, la historia de esta nación y la historia de la nación uruguaya. ¿La firma no va a ser? ¿La firma no va a ser? ¿La firma no va a ser? ¿Pregunta de la compañera si las firmas son dirigidas a qué entidad? En principio es ante cualquier autoridad que tenga competencia sobre este caso. ¿Vale decir? ¿Podría ser la dirección insular del gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Tribunal del Trabajo, la identidad que sea competente en este caso? Sí, yo aquí brevemente, José. Bueno, lo primero que ha resaltado es la hermandad de larga fecha que tenemos el pueblo uruguayo y el pueblo canario. Este video fue fundado precisamente por inmigrantes canarios. No creo que pueda pasar las estrechas relaciones de Canarias, incluso con José Artigas, ¿no? Y en ese sentido, manifestar su extrañeza de que este tipo de datos sean relegados a un segundo plano por el comunicado del Sindicato Unificado de la Policía. En otro punto, se ha extendido el compañero ante la petición de información de a dónde se dirigirán las firmas que se están recomiendo de apoyo a su actividad y en contra de la discursión y a citados de instituciones que las recibirán en su momento. José, aquí no tenemos más preguntas. ¿Qué es el presidente de La Palma? Sí. Quisiéramos saber qué fue mantenido sobre el caso a través de las organizaciones sociales, las federaciones, porque en este momento tenemos aquí los delegados de Perini que quieren incluso manifestar públicamente el informe que lo habían realizado. El compañero pregunta que, por lo menos, los relevantes organizaciones o federaciones o entidades a nivel nacional o a nivel internacional se han reunido hasta el momento. le sirve que respecto no solamente de las federaciones estatales de asociaciones del mirante y el sindicato del estado de Patrón, sino que de diversas otras plataformas y colectivos mirantes, también el respaldo unánime de las federaciones de asociaciones del mirante de Lanzarote, como de otras asociaciones de colectivos mirantes en todo el estado de Patrón. mencionar también que se recogió el apoyo y el respaldo de la Federación Sindical Mundial en Grecia, que aglutina a más de 300 sindicatos en todo el mundo y que cuenta por más de 72 millones de auxiliados. Eso es un hecho significativo a la hora de poder generar el apoyo que está teniendo en este caso la situación que me toca atravesar. Pero sin poner en relieve la participación inmediata de los colectivos mirantes del estado de Patrón en este caso. Conociendo los alcances y el trabajo que están haciendo, de verdad, por la convivencia, por la integración social de los colectivos mirantes del estado de Patrón, es que se ha propiciado respecto del apoyo. ¿Hay una nueva pregunta? ¿Se tiene que decirle que vaya a ser escuchado? Pregunta a la compañera si yo tengo que realmente pudiera ser escuchado. Yo le digo que sí, yo tengo que ser escuchado, en el sentido de que el estado de Patrón tiene tentáculos muy dificultarios y en Marruecos también, por lo que en este caso no sería extraño que el estado de Patrón actúe encontrándonos en la voz de Patrón en esta cadena solidaria con los pueblos arabes. Pregunta a la compañera cuántos años llevo a buscar a Lanzarote. Yo llegué a Lanzarote en octubre del año 2002. Tengo una hija de cinco años que tiene nacionalidad española y me considero una persona integrada en la sociedad canaria, en la sociedad nazaroteña. He hecho así que he participado no solamente en la defensa del territorio, en la defensa del patrimonio, sino que en la defensa de aquellas cosas y situaciones que deberían ser moderadas por los vecinos del país. Muy bien, José. Por terminada la rueda de prensa y seguiremos en contacto para desarrollar las actividades que valoremos como necesarias con la finalidad de que ese temor de que pueda ser impulsado no se concrete porque podamos demostrar que no tenemos eslabones débiles. Una cadena que cuando uno de esos eslabones atacados reacciona con el amor como respuesta siempre. El amor que nos lleva a estar al lado siempre de los más débiles. Al segundo, para finalizar, recordar una frase de la nicaragüense que decía que la solidaridad es la atrapuna entre los pueblos, la solidaridad es la atrapuna que hoy dos estados en convivencia quieren romper. Una última pregunta que quería hacer el compañero. Me pide una atención a ver si la compañera de Feline podría dar lectura a la manifiesto. Una compañera de apoyo. Se aproxima de ella, se arrugó, para que tenga mejor audición desde ahí lo que va a dar lectura a la compañera de Feline. Bien, buenos días. La pregunta directiva de la Federación Estatal, Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Feline, lamenta y rechaza enfáticamente la determinación adoptada por la delegación del Gobierno de Lanzarote. Al firmar la orden de instrucción de España al ciudadano uruguayo, José Morales Cruz, por su delito de apoyar solidariamente la justa lucha del pueblo saharau. Con esta actitud, se coloca en tela de juicio la veracidad de la agresión de la que fue víctima del compañero Morales Cruz por parte de un agente de policía vestido de paisaje, pasando de víctima a victimario y desconociendo la denuncia que había encabado José Morales en el juzgado de guardia por dichas agresiones. Llamamos a la solidaridad de toda la sociedad para que agotemos fraternalmente al compañero José Morales Cruz, que desde nuestras diferentes juntas directivas combinamos al Ministerio de Informa del Interior para que asuma la responsabilidad de una investigación y se sancione al violador de los derechos humanos que hoy se resguarda en el Cuerpo Nacional de Policía y que abandone estas prácticas intimidatorias hacia los inmigrantes. S.D. marcha atrás a las medadas de las infiltraciones en espacios públicos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, exigimos que se remote la orden de expulsión de nuestro compañero José Morales Cruz. La junta directiva está cambiando el saludo. Muchas gracias. 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 Gracias.